Buenos días, buenas tardes y buenas noches, tengan todos nuestros suscriptores, una vez más estamos aquí para su canal Compartir Hípico, quien les habla a su amigo de siempre Eliezer Paez, en esta oportunidad venimos a tratar un tema muy importante y no es más que la conclusión de los estudios realizados en los ejemplares venezolanos, específicamente Sando Valera y String Mac después de la Serie Hípica del Caribe 2021, en su pantalla tienen las declaraciones de Jorge Piñoloni donde él asegura que posterior a los estudios se determinó que el Lassie no estaba presente en los ejemplares venezolanos que solamente hubo un efecto placebo, más adelante vamos a ver que es el Lassie, que es el efecto placebo y cuál fue el resultado en los ejemplares venezolanos posterior a estos estudios, el representante de la Confederación Hípica del Caribe de Puerto Rico inicia una investigación a profundidad para determinar cuáles fueron las faltas por parte del país anfitrión y tomar las medidas justas y necesarias con respecto a esto ¿Qué es el efecto placebo? no es más que una sustancia que se introduce en el organismo pero que carece de la composición química que es la necesaria para el efecto necesario eso es un efecto placebo el organismo simula haber recibido el tratamiento pero no hay ningún efecto porque la composición química no está presente y en este caso estamos hablando de la furosemida o el Lassie que en el ser humano se utiliza como diurético pero en el equino se determinó bajo muchos estudios en los años 70 que era un medicamento que ayuda a disminuir en gran manera hasta en un 90% la epitaxis de los ejemplares de carrera ¿Qué es la epitaxis? La epitaxis es el sangrado que se produce por la nariz en los caballos de carrera posterior a una competencia estas investigaciones se iniciaron en los años 70 debido a que la gran mayoría de los ejemplares al finalizar las carreras presentaban epitaxis, sangrado pulmonar en vista de esto y el bajo rendimiento de esos ejemplares se iniciaron estas series de investigaciones posteriormente con la introducción del endoscopio de fibra óptica poder examinar, ver, observar las vías respiratorias del ejemplar se determinaron las causas por el cual se producía este sangrado y se determinó que a nivel alveolar que forma parte de las estructuras del sistema respiratorio se producía un sangrado y este recorría toda la vía respiratoria hasta obstruir el paso del oxígeno cuando esto se corrobora y se confirma a través del endoscopio óptico de fibra óptica inicia una serie de investigaciones para ver cómo frenar ese sangrado porque era necesario y obligatorio determinar la causa y el tratamiento del epitaxis en los caballos de carrera por la razón que los ejemplares de carrera no pueden respirar por la boca ellos solamente pueden respirar por la nariz y si la misma se les obstruye en este caso por el sangrado, por la epitaxis, por el sangrado pulmonar se les dificulta la respiración y por ende disminuye su rendimiento o su capacidad corredora todos podemos recordar este 5 de diciembre del 2021 como la yegua Sando Valera sale en unos parciales cómodos 24 segundos para los primeros 400 metros los repite 48 segundos en los 800 metros pero posteriormente a esto la yegua comienza a disminuir su capacidad corredora hasta el punto que llega a posiciones finales en este momento el jinete Misael Garamillo Sánchez determinando que la yegua tenía una respiración muy ruidosa lo que le indicaba que la yegua estaba presentando un sangrado él desarma la yegua y llega totalmente fuera de carrera esto trajo cierta inconformidad por parte de la delegación venezolana ya que el día anterior había sucedido lo mismo con el ejemplar String Mack exactamente lo mismo el ejemplar sale a buscar la carrera y en los 800 metros tiene que abandonarla por una epitaxis un sangrado pulmonar que ya sabemos que es lo que es el sangrado pulmonar la epitaxis que se produce en el 90% de los ejemplares de carrera cuando no reciben el medicamento LASIC que es el medicamento que está aprobado en los Estados Unidos en todos los hipódromos de Estados Unidos y en el hipismo mundial para el cuidado del animal ya que después de producir este sangrado el ejemplar no puede tener el mejor rendimiento así que es necesario que el pueblo tanto venezolano como del Caribe sepa y entienda que el medicamento LASIC es necesario en todos los ejemplares de carrera o en su gran mayoría para evitar este sangrado y que los ejemplares Sando Valera y String Mack recibieron un medicamento que tenía el nombre LASIC pero su fórmula química no era la furosemida no iban a recibir el efecto necesario para evitar la epitaxis fue un efecto placebo lo que recibieron los ejemplares y en carrera sangraron porque no tenían LASIC en el organismo así que esto es necesario que supiéramos qué fue lo que sucedió con los ejemplares Sandovalera y String Mack de forma confirmada los ejemplares venezolanos solamente recibieron un efecto placebo y no recibieron el LASIC ahora resta esperar las investigaciones por parte de la delegación puertorriqueña por parte de los encargados de asumir esta responsabilidad y puedan determinar cuál va a ser la sanción necesaria para este país anfitrión así que de parte de nosotros del canal Compartirípico solo le transmitimos la información y usted saca sus propias conclusiones nos vemos en otra oportunidad ¿por dónde? por aquí por aquí por aquí por tu canal Compartirípico 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 Compartirípico